muestran una realidad muchas veces no agradable, ¿no? Es el caso de muchos niños, niñas y adolescentes que no reciben una nutrición adecuada y suficiente, obviamente en un contexto de crisis social y económica. Estamos en contacto con Omar Tabaco, es el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Omar, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va, Germán? Que a Chero le habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto en acompañarnos. Gracias por recibirnos, Omar. En principio, ¿qué podemos conocer, qué podemos saber de lo que están pasando por allí muchos niños, muchos adolescentes en relación con algunas carencias en materia de nutrición? Bueno, la malnutrición uno puede abordarla o entenderla desde distintos puntos de vista. Existe una desnutrición que se llama aguda, cuando la carencia de nutrientes es importante y en cortos periodos de tiempo y se expresa físicamente en el niño o en el adolescente por el adelgazamiento. Existe también la malnutrición crónica, donde la carencia de nutrientes es un poco más, no tan importante, pero sostenida a lo largo del tiempo, con lo cual se afecta también desde el punto de vista clínico, pero fundamentalmente en la talla, o sea, en la estatura del niño o del adolescente, que no son capaces de alcanzar la talla programada genéticamente de acuerdo a la estatura de sus padres. Esto lo conocemos más como malnutrición crónica. Y existe una malnutrición oculta, que llamamos, y que esto tiene que ver con que no se expresa clínicamente, que su diagnóstico se hace fundamentalmente a través de análisis de laboratorio, y que es la carencia de micronutrientes, o sea, de algunas vitaminas, de minerales, de oligoelementos, en donde el paciente o el niño o el adolescente puede tener sus parámetros de crecimiento dentro de lo esperable, de acuerdo a la evaluación clínica, pero que si hacemos un laboratorio, detectamos falta de algunos nutrientes. Los que más nos preocupan son el calcio, la vitamina D y el hierro y el zinc. Esos cuatro micronutrientes son los que los vemos como que realmente tienen una prevalencia elevada, muchas veces compartiendo las otras malnutriciones, inclusive muchas veces compartiendo otra forma de malnutrición, que es el sobrepeso y la obesidad. O sea, esto no se expresa, digamos, la balanza ni la talla, pero en los análisis podemos ver chicos con sobrepeso y obesidad que le falta calcio, le falta hierro, le falta micronutrientes. O sea, es un componente, cada uno de ellos, muy particular de malnutrición. Omar, esta es una tendencia, se puede decir, es algo que ustedes vienen observando en el último tiempo, en los últimos meses, o hay un fenómeno que se manifiesta en los últimos años y que va quizás teniendo algunas pequeñas variaciones, pero que siempre está presente. No, no hace muchos años que está presente esto. Nosotros ya hace más de 20 años en el país estamos viviendo lo que llamamos una transición nutricional, donde no se ven tanto la malnutrición aguda, que mencionaba con esto de falta fundamentalmente de peso, un niño muy adelgazado, pero sí que se van acentuando las otras variantes. La malnutrición crónica, el sobrepeso, la obesidad y la malnutrición oculta, donde vuelvo a repetir, lo más importante es el hierro, el calcio y la vitamina D. Y esto, sobre todo, imagino que no solamente obedece a una cuestión de pobreza, de marginalidad, sino también quizás a una cuestión de educación y de cultura. ¿Cómo lo analiza en este caso? Sin lugar a dudas, eso es lo más importante, porque vuelvo a repetir, inclusive en casos de sobrepeso, de obesidad, también vemos carencia de estos micronutrientes, o sea, a punto de partida fundamentalmente de una mala alimentación. O sea, nuestros niños no comen la cantidad suficiente en su dieta de vitamina D, de calcio, no sé, hasta el 70% de la población no consume las tres porciones diarias de calcio, de lácteos que se necesitan, que es la principal fuente de calcio, el calcio más biodisponible, el que mejor aprovecha el organismo es el que está contenido en los lácteos, sobre todo hay algunos lácteos que son más importantes, todavía como por ejemplo el yogur, que por la acidez que normalmente tiene el yogur facilita el aprovechamiento de calcio, a su vez el yogur es un alimento vivo, porque son alimentos fermentados por bacterias, y esto facilita su digestión, tiene menos lactosa que la leche común, es mejor tolerada, y a su vez hay yogures con probióticos, o sea, con bacterias beneficiosas para la salud. Entonces, estas son raciones relativamente pequeñas, bien aceptadas y muy bien toleradas por los niños, y que estimamos que tiene que ser mayor el consumo de esto, como también de vitamina D, les mencionaba el hierro, también es importante la anemia por falta de hierro, es importante sobre todo en los primeros años de vida, o sea que esto deriva fundamentalmente de una mala alimentación. Va de suyo que si no hay ningún alimento van a pasar todas estas cosas también, pero aún habiendo una cantidad suficiente de macronutrientes, energía, proteínas, hidratos de carbono y grasas, si faltan estos micronutrientes tampoco está bien alimentado, chico, y eso es muy educativo, esto es muy de conducta alimentaria. Omar, en relación con la realidad de la comida chatarra, de lo que es fast food y demás, hay una alta incidencia por allí en que falten algunos nutrientes esenciales, pero digo, ¿cuánto influyen también, o cuánta incidencia tienen algunas publicaciones, algunas desinformaciones? Porque por allí aparecen, por ejemplo, contra los lácteos y la leche de vaca en particular, gente que da batalla, dice que no sirve, que no hace falta tanto, pasó por ejemplo con los movimientos antivacunas y demás. Digo, ¿cuánto incide esto entre nosotros, entre la gente, para terminar por allí dejando algunos alimentos que pueden ayudar a una mejor nutrición? Esta pregunta es excelente, porque en realidad es tan nociva la mala información como la falta de información. Y en realidad, por redes y por muchos medios de comunicación, surgen conceptos que realmente no se condicen con la realidad nutricional. O sea, esto nos ha pasado, nos pasa con los lácteos, y en realidad los lácteos son necesarios en los niños, porque el aporte de calcio, de proteínas de alto valor biológico, de magnesio, de fósforo, de todos los nutrientes que necesita el hueso, se obtienen fundamentalmente de los lácteos. Y el hueso crece mucho en los niños y en los adolescentes, es cuando más crece el hueso, cuando más especificidad de nutrientes necesita. O sea, que realmente cuesta entender cómo, digamos, alguna publicidad engañosa, a partir de una mala información, genera inconvenientes nutricionales en los niños. Nos pasa también, nos ha pasado con el huevo. El huevo, en algún momento se suponía que la ingesta de huevo debía ser limitada por el tema del colesterol. Pero hoy está claramente demostrado que el huevo tiene mucho valor nutricional, proteína de alto valor biológico, tiene muy buena grasa y no afecta para nada los niveles de colesterol. También pasa, por ejemplo, con el gluten. O sea, realmente hay muchas modas alimentarias y los lácteos, lamentablemente, han caído dentro de estas modas de mala información, en donde generalmente, realmente, perdón, generan un perjuicio importante con la alimentación de los niños, donde la educación alimentaria y la concientización de la familia es fundamental. Omar Tabaco, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Gracias por este contacto con Canal 20 Noticias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Nosotros avanzamos, nos venimos nuevamente a nuestra ciudad porque... ¡Suscríbete al canal!